Ya que lo traen y pones, simple y aire engreído, de rico saca bien, el señor, el maestro, el discife, cuando quieras, no llores, no llores. Mamá, esta canción es para ti, de tu hijo que te quiso en vida, para la mamita Julia, la mamá de mi país, no, Alí, que está de cumpleaños en los cielos. Así es la vida, Paíno. Nueva, nueva, pues azul, pues azul, por rock, y ahí es su mujer, y Paíno, alí, para la vecina, por el ser, Paíno, pochi, este mochi, y lloramos por lo mismo, con por el chacallante. Un clave aprendido, mucho se podrá, uno de color rojo, otro de color blanco, por su adorada mamá. Pero tiene sentido, es un día especial, se trata de mi madre, bendicela a mi Dios, a mi adorada mamá. Canto esta melodía, con mucha tristeza, porque perdí a mi madre, mi tesoro encantado, mi adorada mamá. Le pido al cielo, y quiero a Dios, que nunca me falte, su consejo, sus abrazos y todos ojos. Le pido al cielo, y quiero a Dios, que nunca me falte, su consejo, sus abrazos y todos ojos. La señora Erika, el cielo, la señora Erika, el cielo, la señora Erika, el cielo, Pedro, de Gisielo. Gracias a mi madrecita por estar a mi lado En la buena y mala, todo tú lo perdonas, adorada mamá Canto esta melodía con muchas festezas Por tenerte a mi lado, mi tesoro encantado, mi adorada mamá Le pido al cielo y quiero a Dios que nunca me empate Sus consejos, sus abrazos y todo su amor Le pido al cielo y quiero a Dios que nunca me empate Sus consejos, sus abrazos y todo su amor Feliz cumpleaños a la mamita Julia No llores, Feliz cumpleaños a la mamita Julia No llores, Feliz cumpleaños a la mamita Julia No llores, Manchi Le pido al cielo y quiero a Dios que nunca me empate Sus consejos, sus abrazos y todo su amor Le pido al cielo y quiero a Dios que nunca me empate Sus consejos, sus abrazos y todo su amor Para la mamita de mi compadre Chacarían Caminé junto con tu madre Lloraba por ti en vida A mí nadie me va a contar Yo he caminado con ella Mi compadre estupo Chacarían Ahora está en Italia Ahora estupo el bambino De parte de Manchi Feliz Cumpleaños Ahora estupo el bambino Callefina Prodicero